La gestión del equipo de la Vicerrectoría de la Sede de Bogotá ha estado fundamentada en los últimos años en tres principios. Visibilidad de la Sede de Bogotá, articulación con Bogotá y recuperación de la habitabilidad del campus. En ese marco hemos formulado en el plan de acción tres proyectos que tienen que ver y responden a estos intereses institucionales. Transferencia del conocimiento, paz y nueva ruralidad y habitabilidad y formulación del plan especial de manejo y protección. En el ámbito de la transferencia de conocimiento hemos constituido el proyecto Mentor de transferencia de conocimiento apoyado fundamentalmente en las posibilidades que abre la nueva ley Spin-Off para el sector universitario en el país. Dentro de este proyecto tenemos más de 20 iniciativas trabajándose, seis de las cuales ya están con enorme posibilidad de escalarse a nivel empresarial y cuentan en este momento con mentores que puedan hacer llegar estas iniciativas a la industria. En el mismo marco de la transferencia de conocimiento hemos trabajado la agenda 4.0 que busca acercar a la nación de una manera más rigurosa y más sistemática a las posibilidades que abre la cuarta revolución industrial y a la posibilidad de asimilar conocimiento y desarrollo tecnológico en beneficio del bienestar y el desarrollo de la nación. En el ámbito de la paz y la nueva ruralidad nos hemos concentrado en un proyecto que desde vicerrectorías anteriores venía desarrollándose, el proyecto Vigo Campus Mareno. Allí hemos logrado el apoyo del Sistema Nacional de Regalías y contamos con más de 4 mil millones de pesos en recursos para avanzar en la creación de un laboratorio para el estudio del impacto del cambio climático en el trópico húmedo y el segundo la definición y la factibilidad del Biocampus como tal. Igualmente avanzamos en la construcción de las soluciones para agua y riego y estamos consolidando la casa de estudiantes. En el mismo ámbito de construcción de paz y nueva ruralidad logramos consolidar en el año pasado el Instituto de Liderazgo Público y desarrollar el evento Convergencia Colombia que sirvió de presentación del mismo ante el país con la participación de las nueve sedes de la Universidad Nacional y enfocado desde la perspectiva de lograr un liderazgo transformador no sólo en las grandes capitales sino también en los territorios. Y uno de los aspectos quizás en los que más énfasis hemos hecho es en la idea de recuperar la habitabilidad del campus, un campus que en realidad siendo objetivos hacía más de una década que no recibía una atención debida y que la comunidad universitaria conoce había venido deteriorando. Estamos en este momento terminando la recuperación integral del edificio de artes plásticas que es bien de interés cultural de la nación y estamos también trabajando en la recuperación del auditorio León de Grey con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito y recursos internos de la Universidad. Terminamos la construcción del edificio de aulas de ciencias está ya completamente dotado y estamos próximos a entregárselo a la facultad para beneficio de los estudiantes de toda la sede entendiendo que la oferta académica de la facultad de ciencias cubre realmente a todas los estudiantes de la sede de Bogotá y logramos iniciar el año pasado el nuevo edificio para los programas de arquitectura, diseño industrial y cine y televisión que desde hace varios años diría yo más de 10 años estaba esperando la facultad. El antiguo edificio tuvo sus primeras fallas que mostraron la necesidad de que fuera demolido en el año 2009, 11 años después logramos hincar los primeros pilotes y en este momento vamos avanzando seriamente en toda la cimentación y esperaríamos que a la vuelta de un par de años los estudiantes de la facultad pudieran volver a tener su casa propia al interior del campus. En materia de cubiertas hemos recuperado en el año pasado más de 5.500 metros cuadrados con una intervención integral de la y con esto logramos pasar de los 40.000 metros cuadrados de cubiertas intervenidos en la sede y en la ciudad universitaria. Aquí trabajamos con el criterio de pasar de una atención de urgencias y una atención de emergencias producto de las olas invernales a una mirada de mantenimiento preventivo. Creemos que si la institución hereda realmente dentro de su cultura de gestión de los edificios la posibilidad de hacer mantenimiento preventivo ahorraremos significativamente en lo que tiene que ver con la administración misma de los edificios pero también con las inversiones que tenemos que hacer en mantenimiento. Aprovechando la recuperación de cubiertas iniciamos ya el programa de instalación de celdas fotovoltaicas y hay dos edificios con celdas fotovoltaicas y tenemos un proyecto que vamos a dejar instalado de seguir acompañando la recuperación de las cubiertas de las cubiertas de la posibilidad de tener energías alternativas. En la malla vial en el año pasado logramos recuperar más de 14.000 metros cuadrados y ya tenemos el 44% de la malla vial recuperada garantizando también que podamos seguir avanzando en la recuperación de andenes para facilitar y mejorar la movilidad peatonal acompañada en la medida en que los recursos lo permiten de criterios de accesibilidad y de recuperación de los andenes no solo al interior de la universidad o al interior del campus sino en los perímetros de la malla vehicular y con el propósito de articularnos mucho más con el entorno inmediato hemos iniciado la recuperación de algunas porterías particularmente la portería del ICA sobre la calle 26 que será acompañada de algunas otras posibilidades de ingresos al campus haciendo el campus más permeable y procurando devolverle a la ciudad la posibilidad de ingresar más fácilmente para que disfruten realmente de la riquísima actividad académica, científica y cultural que desarrollamos al interior de la ciudad universitaria. En cuanto a los retos podríamos recurrir al lugar común de la pandemia pero realmente quisiera destacar que la respuesta de la comunidad universitaria en la sede de Bogotá fue enorme y aquella preocupación que teníamos de lo que iba a significar las dificultades producto de la pandemia se disminuyeron porque en muy corto tiempo la comunidad estuvo en capacidad de adaptarse y adecuarse a las nuevas circunstancias de la docencia remota y del trabajo remoto de tal manera que el reto en realidad se minimizó y los pronósticos que eran muy complejos al inicio para el funcionamiento de la universidad realmente no fueron tan significativos eso nos permitió seguir avanzando en otros frentes y particularmente en la recuperación de la habitabilidad del campus que es y seguirá siendo un reto durante muchos años para la sede. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación